Un fuerte aplauso para Camila Pérez Trujillo Camila Pérez, que pase el escenario Ah, fuego lento, fuego viejo Si a mi mano no está ya Con todo lo que te quiero Y lo mucho que me aman Ah, fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas feo aquí a pétalas Ay, amor, cuando me amas Ah, fuego lento, fuego alejosas Caricias que parecen mariposas Me cuelan por debajo del armo Y van dejando encendido Amor por cada cuerpo lento Ah, fuego lento, mi cintura Ah, fuego lento, mi cintura Vamos a manifestarlo Y la danza de los mares Y el sabor de poco a poco Y el camino del corte Ah, fuego lento, fuego añejo Si a mi mano no está ya Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban Ah, fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas feo aquí a pétalas Ah, amor, cuando me amas Ah, fuego lento, mi cintura A fuego lento, mi cintura Caricias que parecen mariposas Que vuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado a fuego lento 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 Contigo tengo el alma enamorada Que llenas de vacías pesadas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento 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 me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llena pero aquí a pensar más, amor cuando me amas A fuego lento, revoltosa, caricias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento Amor por cada afuera, amor por cada afuera, amor por cada afuera